Hola, soy Katia de Casa Cuadra, un centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en el Pirino Español. Hoy quiero compartirles diferentes posturas de yoga, porque este suele ser de los primeros obstáculos que tenemos cuando meditamos, qué postura tomar, por qué me duele mucho mi espalda, las rodillas, tal. Bueno, entonces vamos a ir por los, les voy a mostrar solo unas 3-4 posturas. Les voy a usar un cojín, estos son los cojines un poco más largos, como media luna también se llama, aunque también puede ser uno circular. Entonces me voy a sentar y ya sea que me siente con las piernas cruzadas. Si tengo problemas de rodillas también puedo llevar los talones un poco más hacia afuera, para que las rodillas estén abiertas 90 grados. También podemos acercar los talones hacia las ingles, por ejemplo el lado izquierdo y luego el derecho, o bien llevar uno encima del otro y cruzar así. Digamos que esta postura estoy súper cómoda, las rodillas tendrían que estar tocando el suelo o debajo de la altura de las caderas. Si esto más bien se viera así, va a generar mucha tensión en la espalda baja. Entonces, como no queremos eso, porque queremos poder meditar por un tiempo más prolongado, vamos a usar algunas otras herramientas. Entonces me voy a ayudar de un bloque, por ejemplo, y voy a usar en este caso este cojín que tenemos un poco más redondo y más ancho. Entonces entre más altos estemos va a ser mejor. De esta forma, mis rodillas quizá ya pueden quedar a la altura de las caderas o la cintura. Entonces ya mi espalda, sobre todo las lumbares, van a estar libre de tensión y voy a estar erguida sin problemas por más tiempo. Esta sería otra variable, ¿vale? Digamos que no tengo mucha apertura de caderas y esta postura me siento un poco rara. Bueno, también podemos irnos a la postura japonesa. Se las muestro. En este caso voy a usar también un bloque, pero ahora pueden encontrar. Hay unos como banquitas que venden o banquitos de madera. Entonces voy a hacerlo con este cojín, pero la idea es que sea, puede ser como algo, algo alargado o simplemente ancho. Podría usar también el otro, no hay problema. Y la idea es sentarme con el cojín entre las piernas, las rodillas están flexionadas y así mi espalda también está completamente libre de tensión. Siempre vamos a recordar que nuestro hueso púbico y nuestro coxis estén alineados. Vamos a evitar este tipo de posturas que generan demasiada curva en los alumbares y a la larga pueden generar mucha tensión. Entonces, esta podría ser mi otra postura, si tengo flexibilidad en los tobillos. Digamos que no tenemos flexibilidad en los tobillos, no pasa nada. Podemos enrollar, por ejemplo, una toalla o otra esterilla o poner unos cojines debajo para que se levanten un poco los tobillos y así no sea necesario que sean tan flexibles. Entonces, ya tienes varias posturas para poderte sentar a meditar. Digamos que esto no es posible porque tienes algún problema que te impida estar en el suelo, ya sea en la rodilla, en la cadera, entonces podemos usar una silla. Vamos a quitar esta planta y les voy a mostrar. Tomamos una silla y vamos a evitar recargarnos en el respaldo y meditar así, porque entonces no hay un mínimo esfuerzo y es muy fácil como que la mente se vaya hacia otro lado. Entonces vamos a separarnos del respaldo y más bien sentarnos al borde con las rodillas que estén justo encima de los tobillos para que estén libres de tensión y la espalda recta. Una vez más, hueso púbico y coxis alineado para que no haya tensión en lumbares y entonces puedes coger esa postura para meditar. Siempre en las posturas de meditación queremos que el cuello esté largo, por lo que la barbilla va a estar un poquito hacia el pecho, ¿vale? Que sintamos, que podamos sentir mucho espacio en nuestra zona cervical. Ok, entonces creo que ya he cubierto todo en cuanto a posturas sentados y ahora vamos a la situación de estoy súper agotada o agotado o tengo otro tipo de limitaciones, también puedo meditar tumbada. Entonces me voy a acostar con el riesgo de que cuando medite tumbada hay muchas posibilidades de que me quede dormido. Entonces lo que vamos a hacer es acostarnos y ponerlo cómodo, pero no súper cómodo. Entonces si no necesito una almohada, mi barbilla está ligeramente hacia el pecho y está cómoda, no hay problema. Si mi barbilla estuviera hacia arriba, genera tensión en el cuello, entonces sí que voy a poner una pequeña almohada, ¿vale? Y la segunda cosa muy importante es flexionar las rodillas. Si mantengo las rodillas flexionadas y separadas, tengo ahí ese mínimo esfuerzo que necesito para estar alerta y con la mente clara. Puedo dejar las manos al suelo, elevarlas al cielo o sobre mi abdomen. Esta postura a mí me gusta porque nos mantiene realmente, aunque cerremos los ojos, nos mantiene en el presente. Si me empiezo a dormir, lo distrae, me voy a ir hacia un lado o hacia el otro, ya sea con las piernas o las manos y esto me va a hacer otra vez entrar en estado un poco de alerta y de ser consciente del presente, ¿vale? Bueno, esas son las posturas que quería compartir con ustedes y ahora también una pregunta importante que nos hacen cuando viene la gente a retiros es cómo poner las manos y entonces voy a usar mi postura, la postura que normalmente hago para meditar, con la que me siento más más cómoda y es esta. Entonces, entro en mi postura, ¿qué hacer con las manos? Llevar las manos sobre los muslos con las palmas hacia abajo nos hace ir como hacia adentro, nos hace conectar también con nuestro cuerpo y sentirlo. Si llevo las palmas hacia arriba, estoy abriendo más la energía, estoy como más receptiva. Entonces, hay que probar qué es lo que necesito en esta sesión de meditación. A mí lo que más me gusta es hacer el dhyana mudra. Entonces, llevo la palma izquierda por debajo, la palma derecha encima y junto mis pulgares. La idea es que estén juntos pero que pueda caber como una hoja de papel en medio, no hay mucha presión. Y así llevo las manos más o menos a la altura de mi ombligo. Entonces, hay un sutil esfuerzo en mantener esta postura. No estoy tensando pero estoy bien. Esta sería la última, ¿vale? Que yo les puedo recomendar. También está el dhyana mudra que pueden hacer hacia arriba o hacia abajo. Y por último, pueden meditar con los ojos cerrados, cerrados muy suavemente sin tensionar demasiado los ojos. O bien, pueden meditar con los ojos abiertos mirando un punto que esté enfrente de ustedes y que no se muevan. Entonces, esta podría ser una postura de meditación. Mi cuello está largo y mi base está firme. Espero que esto les haya servido. Si tienen algún comentario o sugerencia o alguna duda, nos lo pueden dejar en comentarios. Y cuando necesiten desconectar y tener unos días en la naturaleza para ustedes mismos, también pueden venir a un retiro de yoga con nosotros en el Pirineo, en Casa Cuadrado. Bienvenidos y gracias por compartir. Namasté.